Y esta soltera, y yo que la vi por ahí caminando solita, la pensé, y esta noche la voy a probar con la completilla Y ella me dice, que le encanta la moneda, que tome que dice, cositas a la hojita, boquita, al menos que dice, y cuando me habla Que le saluda a todos los oyentes que están activados Vi la entrevista de Fucha la vez pasada que me hizo el flaco y Fucha dijo algo que creo que yo no lo sabía Y creo que muchas de las personas que hoy están viendo live y los que están escuchando en la radio tampoco lo sabían Que fue que estuviste a un paso de filmar con Carbon Fiber Music ¿Qué pasó? Vamos a escucharlo de tu voz Exactamente fue así, bueno, yo andaba, me andaba rebanando el limón Me andaba rebanando el limón, fue para una feria que, no andaba cantando el límite, sino que me andaba rebanando Entonces cuando vengo yo de, bueno, para decirte que ese día yo ni un peso tenía, chico, no tenía ni un peso y andaba de goma Cuando, cuando llegué a Sambo, entonces estaba en una marca ahí, fue donde mi, donde mi parra, estábamos en una marca ahí sentados, relajando un poco Mi celular no tenía 5 de carga, cuando me llamó Pro Miami Yankee, estoy aquí, te quiero ver, estoy aquí, donde Kai Place, te quiero ver Boom, vine yo, rápido me fue a linchar, wey, boom, 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 boom Me puse bien bonito, como me gusta hacer, ya saben mi gente, entonces Convimos, compartimos ahí, él le dijo que íbamos a trabajar, porque el boy se le había hablado a mí Que, bueno, que el boy se le había hablado a mí, que íbamos a trabajar Bueno, ya la siguiente vez que el hombre regresa Ya lo veo con Apia, yo no me veo con Apia Ya lo veo con Diger Roland, yo no me veo con Roland Ya lo veo con Diger Roland, yo no me veo con Diger Roland, desde que yo miré esas fotos en las redes sociales Estos mandes ya me echaron tierra Entonces, ese día, el hombre no me volvió a tirar, no me volvió a escribir O sea que, ahí, se fue el, prácticamente, lo que iba a ser el trabajo de Yankee 212 con Carbon Fiber Music Sí, claro, porque, imagínate, el, 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 el video a buscarme exactamente, no fue a buscar a Sambo, exactamente Y más bien en ese día me regaló hasta 100 dólares, me invitó a beber, a comer y todo, y me regaló 100 dólares, todavía estaba él con toda la familia, con los papás, los hermanos y todo, estábamos ahí, donde Cae Fleece. Señores, esto yo no lo sabía, lo escuché porque vi la entrevista que Flacco Lisa Future, una entrevista muy interesante, donde tocó muchos puntos, de los cuales yo he hablado mucho también, pero que no hemos hecho mucho caso, creo que como ya les dije muchas veces, la carrera de todos los artistas no gira alrededor de una sola persona. Así que bueno, ya, esto, esto, este video live, vamos a dejarlo al aire si vos decidís, porque si no, pues lo podemos borrar porque, vamos a dejarlo al aire, vamos a dejarlo al aire, vamos a dejarlo al aire, no te preocupes, ponelo tranquilo, aquí nadie vale, aquí nadie vale, no, por los derechos de autor, igual es de que el Flacco está facturando ahí. Hola, gracias por estar en VIP Sin Censura, Urbanos Sin Límites, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo lo que acontece con nuestros artistas, si quieres promocionar tu producto con nosotros, solo tienes que contactarnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla, estamos para ayudarte, VIP Sin Censura, Urbanos Sin Límites.